Un placer estar un día más aquí con todos nuestros oyentes prohibidos. Comenzábamos con una canción de la más grande, de Rocío Jurado, esta chipionera universal que, como ya saben, es una de nuestras artistas fetiches. Vamos a escuchar Se nos rompió el amor en la botella de Rocío Jurado. Hola, soy Pilar Goyero y tengo la suerte y el placer de dirigir este espacio Soy lo prohibido desde hace seis años aquí en Canal Extremadura Radio, dedicado a la copla y, bueno, pues hoy vamos a repasar un poquito cómo ha sido y cómo es mi trayectoria artística. Comencé hace 21 años aproximadamente cantando copla, aunque tuve muy claro desde niña que me quería dedicar. Y, bueno, pues tengo ya cuatro discos. Afortunadamente no solo me he limitado a cantar, sino que la vida me ha dado muchísimas cosas maravillosas, siempre relacionadas con el mundo del espectáculo. En la actualidad, como les decía, bueno, pues presento y dirijo este programa aquí en Canal Extremadura Radio. Además colaboro con El Coso, que es un programa taurino, que tiene una sección que se llama La Copla por Montera. Tengo otra sección en un programa de televisión de la tarde, también, por supuesto, dedicado al mundo de la copla. Y en la actualidad me encuentro en Madrid, en el Teatro Arenal, desgranando cada una de estas canciones y, por supuesto, las explicaciones que, sin lugar a dudas, son importantísimas dentro de este género. Como les decía, comencé en un espectáculo que se celebró en nuestra ciudad, concretamente aquí, en San Francisco, en homenaje a la figura del maestro Juan Solano. En él tuve el placer y la suerte de compartir cartel con figuras como Guatita Rico, María José Santiago o Lolita Sevilla. Yo ya había hecho las típicas cosas que solemos hacer las artistas cuando empezamos a cantar en fiestas de barrio, en alguna pequeña flamenca, pero ese fue quizá el espaldarazo que yo necesitaba para dedicarme profesionalmente a ello. Estaba entonces en el instituto y fue cuando comencé la grabación de mi primer disco, El cante mío. Entonces me encontraba estudiando en Sevilla con el maestro Manuel Alonso Borriño. Y después vendría un homenaje al maestro Juan Solano, que el disco se llama precisamente así, Pilar Bellero canta al maestro Solano. Y después Una vida entera, que ha sido un disco para mí muy importante porque tuve la suerte y el placer de compartir una visión de la copla muy especial con artistas como Jorge Pardo, Chano Domínguez o Jerry González, que son para mí, además de grandes músicos, excelentes amigos. Y quienes me han marcado un poco la pauta que yo he querido seguir después en el disco que va a salir en breve, Coplas de Piñalá, y que ya salió un adelanto el pasado año gracias a la Asamblea de Extremadura y al diario Hoy. Y bueno, me gustaría además invitarles a conocer un poquito a través de ese vídeo, que está en YouTube, que se llama Bruja por tu querer, que es un single de este disco que canto al lado del guitarrista y cantante Aurelio Gallardo y por supuesto del gran trompetista Jerry González. Como les decía, en la actualidad, además de todo eso, me encuentro también impartiendo clases de copla en la Universidad de Mayores, concretamente en el posgrado. No me he querido nunca limitar a cantar, sino que me parecía muchísimo más interesante rascar todo lo que había debajo y detrás de cada una de las coplas. Y así entré en el mundo del lirismo de este género, que me ha llevado a impartir conferencias en muchísimos lugares, y ahora en la actualidad a poder impartir estas clases en la universidad. De todas las cosas que afortunadamente me ha dado esta vida profesional, de la que evidentemente no me puedo quejar, porque llevo, como les decía, muchísimo tiempo trabajando, pues si tuviera que quedarme con algún momento, obviamente sería con el actual, que estoy en puertas de sacar un disco que a mi juicio es estupendo, y que trabajo afortunadamente en el mundo de la copla, pero en muchos registros. Soy también la directora de la Semana de la Copla en Cáceres, que este año se volverá a hacer siempre en homenaje a la figura del maestro Juan Solano, que para mí es un referente fundamental, y además creo que tengo la obligación moral de llevar su nombre por donde quiera que vaya, porque soy extremeña y porque además soy tema de vida. Me gustaría invitar a la gente que quiera conocer un poquito más sobre la copla, pues puede hacerlo o puede contactar conmigo a través de mi correo, laspeinetasproducciones.com o lo puede hacer también a través de mi Facebook, que es Pilar Bollero, ya que la página web la anunciaremos en breve, porque ahora mismo con motivo del cambio de la salida del disco estamos ultimando detalles. Decirles que la copla es un género muy desconocido, que aquel que no le guste seguramente nunca la ha escuchado con atención, que le abro esta ventanita de Canal Extremadura, soy lo prohibido cada sábado y domingo a las 10 de la mañana, y que además le invito a ir al Teatro Arenal, que es mi casa donde yo realizo además aquí una labor bastante importante, gracias a este grupo, al Grupo Marquina, y que me gustaría hacerles un regalito, si os parece bien. ¡Apoyan el quicio de la manzabía, miraban encenderse la nocia de mayo, pasaban los hombres y yo sonreía, y hasta que en mi puerta paraste el caballo, serrana, me das candela y yo te dije gaché, ay ven y toma de mis labios, y yo fuego te daré, dejaste el caballo y lumbra te di, y fueron dos verdes luceros de mayo, tus ojos pa' mí y ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como, como el trigo verde, y el verde, verde limón, ojos verdes, verdes, con brillo de faca, que se han clavadito en mi corazón, pa' mí ya no hay solas, luceros ni luna, no hay más que unos ojos, que en mi vida son. Ay, ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como, como el trigo verde, y el verde, verde limón.